Cielto Motiv me ha costado un poco. ¿Por qué me ha costado? Yo hice la venta en Cielto Motiv aquí porque era una acción que también ya estaba se desvalorizando, ¿verdad? Yo llegué a mencionar con vosotros que aquí desde 19.31 había un soporte que estaba impidiendo que la acción siguiera se desvalorizando, pero yo creía en la ruptura de este soporte, entonces por ese motivo he decidido hacer la venta. Después de hacer la venta con Cielto Motiv, la acción hasta empezó a revalorizar, se empezó a hacer una corrección aquí en la media de 17 y ya empezó la semana anterior, jueves la acción ya empezó a dar señales de que no, de que iba a la baja y por supuesto lunes ya se desvalorizó y hoy aún más, hay más de 4% de desvalorización solo hoy. Ya estoy con, vamos a ver aquí, 188 euros de ganancia con este movimiento de Cielto Motiv a la baja y también ya era una acción que estaba en tendencia bajista. Este movimiento, vamos a decir así, este miedo del mercado, miedo de los inversores por el coronavirus, lo único que hizo fue acelerar la desvalorización de las acciones que ya estaban en tendencia bajista. La verdad es esa, pero vamos a ver las otras acciones más adelante, pero lo que hizo con cierto motivo solo fue acelerar su proceso de desvalorización, más nada, su movimiento a la baja, más nada, no había, no era una acción que estaba en tendencia al cista, era una acción que estaba se desvalorizando.